Nosotros estamos fuera de la intersindical, si bien estuvimos tres años, hoy estamos fuera de la intersindical. Estoy en contacto permanente con algunos compañeros de la otra organización, como por ejemplo Jorge Lescano, con Riela. Estoy en contacto permanente, sé lo que ellos más o menos piensan o van a pedir. Ya te digo que con la inflación y con todo lo que se ha venido últimamente desde el gobierno nacional y nosotros, el pedido nuestro va a ser entre un 35 y un 40%, por lo menos para todos los empleados estatales de la provincia. Y bueno, veremos cómo se van andando las cosas, porque vos viste que a nivel nacional, creo que hasta el 26%, 24, 26, pero nuestra provincia siempre dio un poco más. Hay que ver al señor gobernador cómo tendrán las arcas y bueno, él verá ahí, pero yo calculo que menos de eso no caería bien en el empleado estatal. Sí, hay mucha preocupación y más sabiendo que nosotros tenemos mucho, mucho, mucho descuento del impuesto a la ganancia por el sueldo que tenemos, entonces se nota mucho eso, hay preocupación. ¿Qué opinás de esta idea que va a implementar el gobernador de tener un índice propio de la provincia en el cual trabajaría también la Universidad Nacional de La Pampa para la creación? Creo que eso es una muy buena noticia. Ya años anteriores también se había hablado de eso. Creo que está bien que lo haga. Hay provincias que lo tienen, así que ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Está muy bien, está muy bien pensado y bueno, esperemos que se concrete. Gracias.